Música Bueno, Isaac Huri, que más poder decirte que felicitaciones por este podio que obtuviste, el primero de la temporada en tu carrera deportiva, felicitaciones. Buenas tardes, muchas gracias, la verdad que lo buscamos mucho, lo perseguimos, tuvimos bajas, altas, y se dio, desde el local se tenía que dar. Bien, contanos, ¿cómo se vivió todo esto en materia de resultados en la pista? Bien, tuvimos un sábado complicado, muchos trompos, pero después del domingo con las pruebas y todo esto, lo sorteamos bastante bien, el equipo nos podió un montón, un autor que resuelve muy bien, tuvimos una buena carrera a pesar del lanzamiento, mucho calor, pero bien, bien, gracias a Dios se nos pudo dar. Un auto muy firme que te facilita a vos poder remar posiciones. Sí, la verdad que sí, es un auto muy firme, muy bueno, me ayudó un montón, la verdad que sin el mecánico de este auto no estaría. Bueno, yo creo que la felicidad tuya, la de tu papá, tu familia, tu equipo, es inmensa hoy. Sí, la verdad que sí, sobre todo mi papá, la buscamos un montón y la verdad que me apoya siempre, entonces, bueno, entonces la dedico para él y para mi mamá. Agradecimientos. Bueno, a los sponsors, a todos, siempre me apoyan, me dan una mano muy grande, al mecánico, a mi vieja, que también siempre está ahí, me ayuda, no me quiere dejar correr, pero bueno, me tiene que dejar y bueno, a mi bisabuelo que hoy estuvo presente. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, nos vemos.